ni urca marco se les va encima a la familia de nicandro díaz ir en moto sin lugar a dudas es poner tu vida en peligro si está muy divertido y todo pero a pesar de esto son máquinas no muy seguras para las personas pues aún con la protección adecuada una mala caída puede ser mortal con esto no digo que ustedes dejen de usar moto se le estoy tirando hate a los moteros sino que a lo que quiero llegar es que tener un accidente en una de estas es algo bastante común de escuchar y eso fue lo que le pasó a nicandro díaz sin más y sin menos se accidentó en una moto rentada cuando estaba viajando con su novia por cozumel lo que ha generado ahora diversas preguntas al respecto la gente simplemente no acepta que sufrió un accidente y ya su novia es sospechosa personalmente creo que si esconde algo pero no creo que le haya quitado la vida al productor y mucho menos a propósito no obstante hay gente que no conforme con nada han hecho de esto un caso muy grande y en especial su familia entonces ya aclarando la situación resulta ser que los hijos de nicandro se han pronunciado al respecto en contra de la actriz de doblaje tachando la de mentirosas de ser la culpable de que su padre perdiera la vida abrieron una investigación y buscan verla tras las rejas una noticia que dejó a todos muy sorprendidos pero aún no conocemos evidencias del accidente que puedan inculpar a la novia del productor lo que hace de un tema que ahora no deja descansar en paz a nicandro díaz sobre lo que ni urca marcos lanzó un mensaje al respecto lo dirigió a los hijos del productor de televisa diciéndoles que ya dejarán tanto show dejen descansar al productor lo que deberían de hacer es enorgullecerse de su trabajo tan maravilloso no es necesario manchar la imagen del señor y claro los hijos tienen derecho de exigir la investigación que desean si es que hay dudas de cómo perdió la vida su padre pero si lo están haciendo por molestar a la mujer esa porque desaprobaban su relación o por rencor a la susodicha pues claro que están actuando mal y eso no debería de ser así pues esto queda por el momento como un caso inconcluso y si se llega a revelar nueva información que tache a mariana de culpable o inocente la estaremos contando y finalmente dime crees que los hijos de nicandro díaz hacen esto realmente por sospecha o será por puro remordimiento haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like y y y y y y